Una diferenciación y que señala que cuando uno ve a un carabinero o a un grupo de funcionarios policiales, por ejemplo, dando vuelta un carro de una vendedora ambulante o de alguna forma esparciendo la mercadería, no es verdad, a vista y paciencia del público, eso es una cosa porque claro, esa persona efectivamente no está pagando impuestos y por lo tanto está ilegal en ese lugar. Otra cosa muy distinta es cuando alguien agrede a carabineros o cuando carabineros también agreden a un ciudadano que se está manifestando de manera libre y democrática. Y otra cosa también es cuando una persona que participa en una manifestación, que porta una bomba molotov y que derechamente no está manifestándose ni está haciendo sentir su malestar por algo en un régimen democrático, sino que derechamente a destruir, y no solo eso también, sino que además a agredir a la policía, son cosas absolutamente distintas. Y por cierto, que la ciudadanía reacciona y se debe reaccionar legalmente de una manera absoluta y totalmente distinta. Creo que hay que hacer las distinciones porque hay un mar de diferencia entre una cosa y la otra. Absolutamente de acuerdo contigo. Incluso yo haría una diferencia entre los mismos vendedores ambulantes, como tú decías, efectivamente, que están no pagando su IVA, no entregando boleta y por lo tanto son perseguidos por la ley porque están siendo luz ilegal. Pero dentro de los mismos vendedores ambulantes hay que hacer una diferencia entre las personas que tienen permiso en la municipalidad, como el caso de alguna gente que tiene permiso en la municipalidad de Santiago, o que son no videntes y venden sus cositas, entre las personas que salen con esfuerzo, no han encontrado otra fuente laboral a vender su fruta, su verdura, pero aquí hay varios casos y los vendedores piratas, porque los vendedores piratas, perdónenme, yo he hecho varios reportajes, fui agredida por los vendedores piratas en presencia de carabineros hace un par de años sin que hicieron absolutamente nada. Los vendedores piratas son los que venden DVDs, CD, en fin. Ah, no se levantan la tiendita. Hay diferencia entre los vendedores ambulantes, entre ellos mismos, si uno conoce un poco más allá, hay diferencia. Ahora, la verdad que agrede un poco a la vista, creo yo, perdón Yas, cuando hay una persona, hay una señora, en un carrito vendiendo mote con huesillo y llegan dos carabineros, le preguntan si es que tienen el papel, agarran el carro, lo dan vuelto. Y se van caminando como si es que esa persona no existiera, y si ese ingreso que recibe al día, tampoco fuera para echarle al buche. Entonces, más allá que esté o no esté el permiso, es imagen violenta. Sí, por supuesto. Yo creo que esa no es la manera. Felipe, lo que corresponde en ese caso es que requisiten el carrito. Sí, claro, hay que requisarlo, y hay maneras y maneras al final. Exactamente, lo que pasa es que lo que vemos en los videos, para todo y cada uno de estas específicas situaciones, hay procedimientos, y a veces no se cumplen. A veces simplemente se echa la choría, y en otros casos también hay un abuso. Pero también, disculpa, te duele el alma cuando tú ves que ese carabinero que está en el piso, siete personas, sin ninguna manera de defenderse, le dan como palo en el suelo. Absolutamente, pero... En el suelo, y no, claro, ninguna de las dos, yo encuentro que las dos son como, entre comillas, no sé si excepciones, pero que Carabineros... Son excepciones a la regla, pero... Claro, que Carabineros realicen una labor, pero notable, de hecho, yo creo que muchas veces arriesga su vida, y hay familias detrás, pues también. Entonces yo creo que por eso la situación va a cambiar, y por eso el maltrato de Carabineros va a tener duras sanciones. Felipe, que tú lo anunciabas, si nos puedes contar un poco más acerca de qué se trata. Sí, es que esto es un proyecto que anunció ayer el presidente Villera, que de alguna forma lo que busca es la sanción respecto al tema verbal, del insulto, no es verdad, de la violencia verbal, hace Carabineros, y va entre, podría ir, si es que se comprueba aquello, entre 61 a 301 días de cárcel. Esto es presidio menor en su grado mínimo. Ahora, Felipe, tú bien... Por eso, agresiones verbales, prisión mínima en su grado mínimo, y también el pago de hasta 3 unidades tributarias mensuales, que eso es más o menos 40 lucas, 3 por 4, 12, aproximadamente 120 mil pesos. Ahora tú ya sabes, Felipe, que desde el año 1, que por ley uno no puede insultar a un Carabinero, porque es un representante, obviamente, de la ley... Valtando de obra, Carabineros. Exactamente. Sin embargo, ojalá que esto no se preste para muchos malentendidos, como uno de los tantos videos que también circulan por internet, de este muchacho que está cruzando, cierto, y va en moto, y se le pasan unos Carabineros y le dice, puta, huevonado, le dice... Y después se devuelven, digamos, a echarle la foca. O sea, tiene que haber un cierto límite. O sea, aquí lo que más se le pide a Carabineros, que lo hemos explicado en más de alguna ocasión, cualquiera que haya salido del país, sabe que es un lujo la policía que tenemos, es que mantengan el buen criterio. Eso nomás. O sea, que mantenga el sentido cómodo. Bueno, pero eso que dices tú, mi mamá tuvo la oportunidad de trabajar de una forma indirecta en Carabineros y conociendo esta institución, claramente una institución de orden que es jerarquizada, pero también se hace la distinción, más allá de hablar del concepto de Carabineros, también hablar detrás de la persona que está detrás de ese uniforme. Porque no todos los personajes son iguales. Lamentablemente, cuando uno ve estas imágenes, uno ve un color, uno ve una institución, uno ve solamente un uniforme. Lamentablemente, cuando se hacen las separaciones, uno no puede decir, porque hay muchos carabineros que también a lo mejor en este momento están viendo esto y dicen, qué situación más ingrata para nosotros muchas veces. Que nos están de acuerdo. Exactamente, que nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, que muchas veces la justicia frente a nosotros tampoco es justa. Pero también está la contraparte, que la gente que pide, qué pasa con los carabineros, que en definitiva son personas aisladas también dentro de esta institución. Y que sabéis que, perdón, no se lo te distrumpen. Pero, ¿qué pasa con estas personas aisladas en carabineros que también hacen todo lo contrario? Que abusan, que golpean de forma indebida, que le dan un desprestigio a la institución, porque en definitiva la institución está armada, está constituida, pero hay buenos y malos elementos. Es que sabéis que Juan José yo creo que tiene un punto clave, porque cuando se condena un civil que hace acciones contra carabineros, se acusa a la persona. Pero cuando se acusa a un carabinero, se acusa a la institución. Y ese es el problema, porque si bien están representantes de ellos, están trabajando, ellos están haciendo, digamos, un oficio, una profesión, por desgracia, digamos, se aplica una ley generalizada. Y hay cosas que deberán mantenerse en cuenta, sobre todo, que es distinto, obviamente, darle la vuelta a un carrito de bote con un huesillo a una señora, que está rodeado así de bombas, molotas y todas las circunstancias. ¿Aislar la manzana podría? Sí, claramente. Y entender los contextos. Este proyecto de ley que envió el presidente Piñera, de alguna manera, sanciona el maltrato verbal a ese carabinero. Pero los carabineros son testigos de fe, entonces, habría que evitar una prueba, es complejo, no es tan fácil... Es una gran responsabilidad. Es súper complejo, porque, ¿qué va a pasar el día de mañana que cuando tú estás manifestándose, legítimamente, a cara descubierta, sin tener ningún arma siquiera, sino que la única arma es tu voz. Esjerciendo tu derecho democrático a protestar. Esjerciendo tu derecho, incluso más, sin siquiera cortar el tránsito de una calle. O sea, estás manifestándose como lo establece la Constitución en un régimen democrático. Y un carabinero te intenta detener o te intenta golpear. Y yo le digo al carabinero, legítimamente, un chilenismo. ¿Qué va a pasar conmigo? Te vas detenido. Bueno, me imagino que todo ese tipo de cosas, como tú planteabas y tú... Criterio. Hay que poner criterio. Hay que poner criterio. Entonces, el criterio es bien complejo en una situación de esa naturaleza, porque hay que ponerse siempre en el caso extremo, para que finalmente el espíritu de la ley rija. Tú no te puedes poner en el caso neutral, en el caso extremo. Y no solo manifestándote, de repente te puede parar un carabinero para control. Yacita, este tema va a continuar.